¿Sabes qué es un makerspace? No. Ni idea. No, no tengo ni idea. No, no sé, no sé. No, no sé qué es un makerspace. Como un espacio para el mercado, pues algo así. Pues realmente no he escuchado ni sé de qué se trata, pero me suena algo así como que tiene que ver con el diseño o algo así, no sé. Bibliolabs Makerspace son espacios en las bibliotecas públicas con herramientas informáticas y máquinas para diseñar y fabricar productos en madera e impresión 3D, entre otros equipos que facilitan la materialización de proyectos. Camilo Giraldo, tecnólogo del proyecto Makerspace del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín, nos cuenta un poco más de su impacto. Nuestros makerspace son espacios de colaboración abierta donde las personas tienen acceso a conocimientos, recursos, materiales y herramienta especializada para trabajar en sus proyectos a través de la robótica, la programación, la electrónica, el modelado de impresión 3D, la fabricación digital en general y labores manuales. En estos espacios potenciamos los aprendizajes para tener acceso a la educación, para proyectar a las personas en los campos académicos, laborales y la innovación abierta, en pro de desarrollar procesos que impacten positivamente las problemáticas y las necesidades de ciudad. A través de los proyectos desarrollados, se potencian capacidades de creatividad, aprendizaje y colaboración entre las personas, en busca de mejorar sus condiciones sociales, económicas y educativas en sus territorios, ampliando visiones y oportunidades que aportan al desarrollo cultural de sus comunidades. ¿Pero cómo nació esta idea? Desde el año 2014, el Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín tuvo una meta clara para integrar tecnología, procesos bibliotecarios e integrar esos conocimientos, esos saberes que tenía la comunidad y los que pueden generar dentro de nuestros espacios. Teniendo la tecnología no como un punto hacia donde llegar, sino como un medio sobre donde van a pasar todos los procesos que van a impactar positivamente la ciudad. Iniciamos con una serie de laboratorios de experimentación tecnológica, unos makerspaces de bajo formato, en 14 unidades de información del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín, enfocados en lo que es la metodología STEM, el aprendizaje basado en las ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas, el aprendizaje basado en proyectos en esta área, inicialmente con todo lo que es la robótica, el desarrollo de videojuegos y demás. En estos espacios que propician la innovación abierta, emprendimiento y el acceso a la educación, también se pueden encontrar más herramientas. En nuestros espacios los usuarios pueden encontrar impresoras 3D, programas de modelado y diseño especializado, ruteadoras, cortadoras láser, máquinas CNC para cortar madera, procesadoras de plástico con las que trabajamos procesos de sostenibilidad, procesos medioambientales y toda una gama de elementos de electrónica, software de programación y placas programables, a través de las cuales podemos trabajar esos procesos con la robótica. En la ciudad se pueden encontrar 3 espacios ubicados en el Parque Biblioteca Fernando Botero, en San Cristóbal, Parque Biblioteca Presbítero José Luis Arroyado, en San Javier, y el Parque Biblioteca Gabriel García Márquez, en el 12 de octubre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!